Las estadísticas de decesos por sospecha de coronavirus en Honduras siguen en aumento. Según la doctora Reina Durón, coordinadora del Observatorio COVID de UNITEC, cada hora fallecen dos personas a causa de esta enfermedad y explica quiénes son los más afectados. Que las personas que más COVID grave tienen son las personas que no se han vacunado y eso es consistente en muestreos que hemos hecho a nivel nacional. Es decir, el que no se vacuna tiene más riesgo de ir al hospital y de morir. La Asociación de Funeraria de Honduras mantiene sus registros. Edwin Lanza, presidente de esta asociación, comparte cuántas muertes bajo protocolo COVID contabilizan en lo que va del mes. En este mes de septiembre hasta el 20 tenemos a 1.100 personas que han sido enterradas por COVID a través del sector funerario organizado. Entre ellas tenemos en estas cifras de este mes, tenemos nosotros 20 mujeres embarazadas y 17 infantes. Estos últimos datos no aparecían en nuestros registros en los meses anteriores, pero últimamente sí. Desde que inició la pandemia, esta asociación registra 17.870 decesos por este virus. Pero ante esta realidad, la Secretaría de Salud sostiene que las cifras de contagios y decesos han disminuido. Así lo expresa la doctora Carla Pavón, jefa de la unidad de vigilancia. Eso nos dice que disminuyó. ¿Por qué? Porque habíamos estado notificando entre 35 y 40 fallecidos, incluso hasta 50 fallecidos. Y hoy vemos esa disminución y máxima aquí en Tegucigalpa. Quiero decirles y aclararles, no es lo mismo fallecidos sospechosos que fallecidos confirmados. Los departamentos que siguen teniendo más incidencias de muerte son Francisco Morazán y Cortés. Y son los adultos mayores de 60 años los que más están falleciendo. Desde SUIAPA Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Jorge Murillo, les informó Janet Lagos.